Domination Capture the objectives Capture the objectives Capture the objectives Capture the objectives De verdad, o sea, si estás en YouTube Está en YouTube y sé un comentarista O sé un YouTuber porque te gusta hacerlo No para estar pidiendo share Yo sé y no me está malo que me pidan share O sea, yo no estoy diciendo eso, no lo tomen de la mala manera Lo que pasa es que hay gente Que se desmotivan Que dicen Ah, ya no me están dando share Y yo sé que muchos que vean este video A lo mejor van a decir, ah, me están tirando a mí Estoy hablando de varias personas Y no quiero mencionar a gente Si menciono a alguien en este video Van a ser personas que a lo mejor Cosas positivas No quiero mencionar nada negativo Diciendo nombres, fulanito hizo tal cosa negativa No quiero hacer eso Pero es la cuestión de los share No estés ahí con la cuestión de que Ah, diantre, no me dan share a mi video Como que me despompeo Me desmotivo, mano Si estás en YouTube y estás haciendo videos Hazlo porque te gusta, no porque te den share o no que te den share Tus videos como quieras los van a ver Y si lo haces, y si tú comenzaste por ganar fama O porque mucha gente te conociera Pues mira, empezaste mal y vas por el mal camino Hazlo porque te gusta No porque la gente comparte, qué sé yo Eso de compartir no es una obligación Eso es el que quiera Yo no le comparto videos a todo el mundo Pero si me lo piden Yo no tengo problema Si me dicen, mira, dale share a mi video Ahí mismo, automáticamente en mi canal En mi fanpage de YouTube O en mi página personal Mira, de YouTube, no de Facebook Le doy el share Yo no tengo problema con eso Pero hay gente que automáticamente creen Que porque suben un video a YouTube Todo el mundo le tiene que dar share Y eso no es así Están bien mal Segundo Tenía que mencionar lo de Polly Pues no me parece mal lo que hizo Polly Porque me parece algo bien parecido A lo que yo hice hace tiempo Con lo de cazando O el video que hice cazando boosters Que pues es exponer a gente Que hace cosas que no está bien No estoy diciendo que Polly sea un santo Yo no lo conozco completamente Puede que él se haya hecho cosas Que quizás no sean 100% correctas Pero no puedo asegurar eso Pero mi punto va a que Si él quiso hacer eso Para trolear a alguien Y exponer algo Que lo están haciendo De una forma incorrecta Como son los setups Que hicieron el clan que lo hizo Pues mira Lo hizo Punto Se acabó Al que le estuvo mal Pues mira Le estuvo mal Pero de verdad En mi opinión No tiene nada de malo Haber hecho eso O sea Si te pones a hacer cosas incorrectas Y te da la mala pata Que alguien te mangó Y lo puso en YouTube Pues mira Mala tuya Que lo estabas haciendo mal O sea Ahí pues No tengo más nada Que decir sobre eso O sea No tiene nada de malo Que Polly haya hecho eso Yo sé que Para el clan que lo hizo Eso estuvo súper mal Que se yo Pero esa es mi opinión Otra cosa Tenía que mencionarlo Yo nunca menciono Este canal de YouTube En videos Pero mira Tengo que hacerlo V.O.P.R. Nation Veo que 50.000 youtubers Y 50.000 canales Tienen la intro De V.O.P.R. Nation Mi pregunta es ¿Qué diablos te da V.O.P.R. Nation A ti? Te paga por poner la intro Es como que O tú ganas más views Si pones la intro De V.O.P.R. Nation Yo entiendo que Quizás Koki Gaming Porque está bien afiliado O Danger Clan O ciertas personas Que están bien afiliadas Lo hagan Eso lo entiendo perfectamente Pero he visto gente Que no tiene que ver Tres pepinos Con V.O.P.R. Nation Que ponen el intro A lo mejor son unos fanáticos Reventados de V.O.P.R. Nation Ah bueno Pues si eres fanático Y quieres darle la promo Cool Pero de verdad Eso es algo que me intriga Me pone en duda ¿Por qué demonios Ponen tanto El intro de V.O.P.R. Nation Mira yo le doy el mío Pongan el mío también Si son panas Que se yo Para que me den la promo No sé O sea Es algo que me tienen duda Y me gustaría saber Si alguien me pudiera Responder eso Solo agradecería No tengo nada En contra de que lo pongan Pero es como que Lo veo tanto Y es como que Diablo V.O.P.R. Nation ¿Qué pasa? Que está repartiendo cheques Para la gente Que pongan la intro Bueno Ese era otro punto Bueno Y quedándonos un poquito más Con V.O.P.R. Nation De verdad Yo estuve con V.O.P.R. Nation Muchos saben que estuve Con V.O.P.R. Nation Quizás algunos de ustedes No saben que yo estuve Con V.O.P.R. Nation Cuando yo estaba comenzando Pero Algo que no me gustó Que se lo tuve que aceptar Porque cuando uno comienza Uno dice a diablo V.O.P.R. Nation Te Quiere que haga videos para ellos Uno se pompea Que se yo Pero mano Decirle a alguien Que está comenzando Que tú lo quieres ayudar Como me dijeron a mi Y pues Mala mía Pero lo tengo que decir Ah Ah Tú haces buenos videos Yo te quiero ayudar Que si esto Que si lo otro Para que subas videos A V.O.P.R. Nation Yo ah pues super cool Ah si Pero Framer No puedes hacer videos Para más nadie Solamente para V.O.P.R. Nation Que ayuda es eso Te estás ayudando tú mismo No me estás ayudando a mi O sea Te estás ayudando tú mismo Puedo subir videos a mi canal Y a V.O.P.R. Nation No puedo subir videos A más ningún canal Mira no O sea Koki hace Koki Gaming O sea Poli Hace poco tiempo Me hizo una invitación Para subir videos A Koki Y él nunca me dijo Mira No puedes subir videos A más ningún lugar Solamente a tu canal Y Koki O sea Dónde se ha visto Que alguien te quiere ayudar Pero solamente te diga Puedes subir videos A mi canal Vamos a dejar ese tema ahí Otro tema La gente que dice Que se va a quitar de YouTube O sea Voy a tocar este tema Y lo voy a tocar con cuidado Porque yo sé que hay Varias personas Que son panas Que yo me llevo Super bien con ellos Yo no tengo nada En contra de ellos Es simplemente la acción De decir Me voy a quitar de YouTube Lo primero que yo pienso Yo se lo comenté A una de esas personas Que yo toqué el tema Con él Bastante a fondo Lo primero que uno piensa Es Esta persona está tratando De llamar la atención Y se lo digo bien Sinceramente Y así es como yo lo pienso Al que le esté mal Pues mira Mala mía Pero así es como lo pienso Dicen Me quiero quitar de YouTube Y lo anuncian Pues ah O sea Lo que yo pienso es eso Están tratando de llamar la atención Mira Vamos a poner un ejemplo Bastante Bastante claro ¿Verdad? De algo positivo Bueno no positivo Simplemente que pasa Witness A cada rato Yo me he dado cuenta Que se quita Quebo También se quita A cada rato Pero ellos no hacen un video O no ponen status Diciendo me voy a quitar Estoy desmotivado No quiero hacer video Mira En verdad O sea No estoy diciendo que Lo estén haciendo 100% Por llamar la atención Lo que estoy diciendo Es que eso es lo que Dan a entender Y lo estoy diciendo yo Como persona Que estoy suscrito A esos canales Que soy Soy un fan Que sigue esas páginas O sea Esos fanpages O sea Se lo digo como Como persona Que sigue a esas personas O sea Eso es lo que uno piensa Quizás no todo el mundo Va a pensar lo mismo Pero yo sé que Como yo lo pensé así Puede que otro También lo piense así O sea Y yo sé que No necesariamente Es que quieran llamar la atención Porque como les dije Yo hablé con una de esas personas Que Sobre ese tema Y Yo sé que Pues Por la conversación Yo sé que No es que está llamando Que quiera llamar la atención Es que pues Está pasando ciertos problemas O Tiene ciertas situaciones Yo en mis momentos También me he quitado Pero Como les dije Cuando Anuncian eso De que Ah Me voy a quitar Lo normal Lo que yo creo Que me parece Que la gente piensa Es que están llamando la atención Y yo sé que es así O sea Yo sé que es así Que la gente piensa eso Porque yo he visto comentarios Que la gente le deja A esas personas Que dejan esos Estatus Diciendo que se van a quitar Que Que lo que están buscando Es atención Yo sé que no todos O sea No conozco a todos Yo sé que por lo menos Uno o dos Yo hablo bastante con ellos Y yo sé que pues Tienen sus situaciones Pero No sé A mí Yo no haría eso De estar anunciando Que me voy a quitar No sé No sé Y eso es cosa De cada uno Pero pues quería Traer este punto Porque quería Comentarles eso Que eso es lo que Lo que Lo que Lo que la gente piensa Cuando ven esos estatus Yo pienso eso Hasta que no es que Hablo con la persona Y le pregunto Mira que fue lo que pasó Que esto Que lo otro Pues le explican a uno Pero no todo el mundo Habla con esas personas O sea Y mucha gente Yo sé que lo que va a pensar Es eso Por eso era que quería Traer este punto Y el último punto Que quería traer Es la gente Que son bien recostados A mí no me Ustedes saben Los que me conocen Los que ya llevan Tiempito suscritos A mi canal Y los que Hablan más conmigo Saben Que yo trato de ayudar Yo hago hangouts Tratando de explicar Cosas de 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 Ay de photoshop Mira como hice tal cosa Como pueden hacer tal cosa Como pueden hacer tal otra Pero hay mucha gente recostada O sea Hay gente bien Pero bien recostada Y no voy a mencionar nombres Y son gente que Que Son personas que yo Que me piden cosas Que hablan conmigo Pero Mano O sea Tú sabes brear con el programa Tú Tú sabes las cosas básicas Hacer tal cosa No es tan difícil ¿Por qué me tienes que estar pidiendo Todo el tiempo? Hazme esto Ayúdame con O sea Una cosa es decir Ayúdame Yo te puedo ayudar Pero Que me estés diciendo Hazme 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 Es como que Llega un punto Como que Mira mano Tú puedes hacerlo No seas tan recostado O sea Mete un poco O sea Mete empeño en lo que tú quieres hacer ¿Quieres que tu canal suba? Pues mano Mete mano en tu canal O sea Es como que Oh Dios mío Bueno gente En verdad Y creo que Esos eran todos los puntos No puedo creer que me dio tiempo Y el gameplayista por acabar Y lo que iba a decir al principio Yo sé que Hay mucha gente que se va a molestar con este video Pero en verdad Sin cojones me tiene Yo tenía que decir lo que pensaba Sobre todos estos puntos Al que le esté mal o bueno Pues ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada De esto se trata de YouTube So Que lluevan los dislikes Si quieren llover Nada gente Se cuidan mucho Y nos vemos en el próximo video De esto De esto De esto Good win.